Cambiar de color las paredes de casa puede ser una tarea muy rápida y sencilla. Muchas veces lo que más tiempo nos llevan pueden ser los pequeños remates como evitar manchar el rodapié o los enchufes o evitar pintar las paredes y el techo cuando estamos empleando pinturas de colores diferentes. Pero hay otras tareas que habitualmente tenemos que llevar a cabo y que posiblemente sean las que más pereza nos dan. Cuando hemos terminado de pintar tenemos que limpiar las manchas del suelo y también lavar los utensilios que hemos empleado. En este vídeo vamos a probar algunas de las herramientas más novedosas diseñadas precisamente para evitarnos todas esas tareas, ahorrarnos tiempo, pintura, agua y conseguir que pintar sea una tarea mucho más cómoda y que nos apetezca mucho más cambiar de color nuestras paredes. Comenzamos preparando la pared. En nuestro caso hemos tenido que usar yeso para tapar algunos desconchones. Normalmente lo que haríamos es lijar directamente usando solo y exclusivamente una lija de grano fino. En esta ocasión vamos a emplear un portalijas para que la tarea sea mucho más cómoda, podamos coger la lija de una forma mucho más sencilla y a la vez descansen nuestros dedos y nuestra muñeca. Si vemos que hay mucho desnivel en la pared podemos usar un pequeño truco. Primero usamos una lija de grano medio para igualar y después una lija de grano muy fino para que quede completamente lisa. Y antes de ponernos a pintar tenemos que preparar la pintura. Normalmente cuando abramos el bote nos vamos a encontrar una pequeña capa de líquido encima de la pintura. Lo que tenemos que hacer es remover bien para que todos los componentes se mezclen. Para preparar la pintura que vamos a usar empleamos un agitador de plástico. Tiene agujeros que hacen que los componentes se mezclen sin añadir más aire a la pintura. No van a aparecer burbujas. Elegimos una cubeta ergonómica para tener la pintura a mano. De esta forma no tenemos que agacharnos para cargar el rodillo con pintura. Vamos a colocar sobre nuestra cubeta una funda de plástico. Así cuando terminemos de pintar simplemente retiramos la funda y no es necesario lavar la cubeta. Cuando vayamos a pintar una pared es imprescindible que lijamos bien el rodillo. Tenemos rodillos para todo tipo de paredes. Paredes con gotelé o paredes lisas. En nuestro caso elegimos un rodillo de teflón que descarga más pintura sobre la superficie y por tanto vamos a ahorrar y necesitar menos pintura para cambiar de color nuestra pared. Para las esquinas, techos, rodapíes y enchufes vamos a emplear un mini rodillo de recorte. Con esta herramienta no es necesario proteger las zonas que no queramos pintar con cinta de carrocero. Cuando terminamos de pintar nuestra pared normalmente lo que haríamos sería lavar los rodillos debajo del grifo. En esta ocasión vamos a utilizar un nuevo dispositivo que nos permite lavar el rodillo sin tocarlo. Podemos acoplarlo al grifo del fregadero o a cualquier grifo que tengamos en el patio o en el garaje. Sin mancharnos ni tocar el rodillo conseguimos tenerlo completamente limpio en unos minutos. De esta forma tan sencilla, rápida y cómoda hemos conseguido cambiar de color la pared de nuestra habitación. Esperamos que algunas de estas ideas os sean de ayuda para realizar vuestros propios proyectos en casa. Si te ha gustado nuestro vídeo ya sabes déjanos un comentario, compártelo o también te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube. Puedes ver muchos más tutoriales paso a paso en nuestro blog inventandobaldosasamarillas.es